No me quedas, no me quedas, no me quedas voy No te quedas, no te quedas ¿No? Sí, señor He pintado de una fiesta sin razón desmetrazada con el arroz que se han pensado todos los maquillos seguida de mi al sentir de vez que sin imaginada en donde digo que si en la sangre sabe que te ama no sé si quiera yo me jodí me diga más que la importancia me diga más que la importancia me diga sin el favor que me despesará que te no me diga más y te has que ya está con la piel de la jornada la mujer que a ti me gusta La salsa que me pide a mi mancha, cuando esta va a quedar, que yo lo que quiero es salsa. 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 Salsa por aquí, salsa por allá. Que yo lo que quiero es salsa. Dale, tú la tumba, tumba, tumba. Que yo lo que quiero es salsa. Palabra tu Palabra tu Palabra tu Palabra tu Y la miente, baile como rosa